hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de tommy y r amigos y vamos a hacer una apuesta amigos de 8 pesos cada fruta ahí está 8 pesos cada fruta amigos son 64 pesos la tirada y pues vamos a ver a ver si de esa manera nos podemos llevar algo de premio así que amigos pues comenzamos con esto también quiero aprovechar para mandar saludos para ramón y el choco saludos hasta san luis río colorado que desde allá nos miran mira no más amigos nos sale tom vamos a ver si nos suelta y premio ahí está mira no más amigos nos va a pagar los premios grandes 720 pesos y ya no sé si seguirle jugando o no amigos acabamos de empezar mira ya tenemos 1100 pesos a ver vamos a seguirle amigos a ver si ahorita nos llegará a soltar el jerry que la verdad yo creo que no creo que nos lo suelte pero bueno pues vamos a seguirle dando y luego es que saben que amigos ahorita que me pagó las grandes amigos me los me las pagó más caras mira corta me la pagó en 160 y ahorita que salió tom me las pagó en 240 pesos cada fruta yo creo amigos que le voy a dar ya no más una tirada más y hasta ahí me voy a retirar porque siento que si le sigo dando amigos nos va a seguir quitando el crédito entonces mejor así aseguramos algo de premio vamos a darle una más así mejor nos vamos con premio y pues no no arriesgamos tanto a ver me salió un 40 si lo doblo le doy otra tirada más ahí está irá lo doblamos vamos a darle otra más muy bien si nos salen así premios de que nos de 80 o más le seguimos dando si no mira otra vez vamos a darle otra más campanita muy bien y ahí si ya no salió vamos por la última hasta aquí le vamos a dejar amigos y ahora volvió a salir la campana amigos vamos por otra tirada más nada pues ahora sí amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo amigos nos vamos a retirar con 360 porque si les digo dando nos va a quitar todo así que amigos espero que les haya gustado el vídeo si tú aquí ya saben deben de like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos en este sitio me despido quédense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós